Hey bro, necesito tu ayuda, no sé qué está pasando Estoy con esta bata y... Creo que me estoy movando Yeah, ahora dice que me extraña Yeah, tú me piensas que no se le olvide Esa noche es en mi cama Yeah, con mi hija haciendo groserías Tú parecías, pides, pides Que soy más, que soy más No sé lo que me hizo José Te vas y quiero volverte a ver De cena no podemos comer Yeah, yeah Ey, tú eres un plato deli A ti te saco un domperi Vamos al muerto, compro burberry En el vía, mirando rejillas Los pros hang up una peli Compré usted, no quiero, baby Pero en la cama me dice deli Yeah, yeah No sé lo que me hizo gocer Deja si quiero volverte a ver De cena no podemos comer Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.